Música Nosotros venimos acá al cementerio de flores como todos los años, como hace bastante tiempo. La comunidad de flores, la gente que vive acá, viene a traer flores, viene a rezar, viene a dejar panes a sus difuntos, a sus seres queridos. Porque el primero y el dos de noviembre festejamos, celebramos que los ancestros nos vienen a visitar. Es una costumbre milenaria, es una costumbre de los pueblos originarios, de los pueblos andinos y tenemos todo el derecho de estar acá. Pueden decir cualquier cosa, pero ya están muy enterados de lo que venimos haciendo año tras año acá, la misma gente que vive. O sea, ellos pueden decir todo lo que quieran, pero hay plazas colmadas de personas, los bares, el gobierno de la ciudad cierra calles para poner mesas y los bares puedan vender. ¿Por qué no pueden administrar o ver la manera de que las personas puedan entrar y dejar sus flores? Y nosotros estamos acá porque el 1 y el 2 de noviembre se celebra lo que para nosotros es el arma Haya Marcaquilla. Que es una actividad ancestral milenaria en la cual nosotros ofrendemos, damos ofrendas a nuestros ancestros, a nuestros muertos. ¿Por qué es importante que estemos acá? Y en realidad, porque justamente acá en el cementerio de Flores es donde más hermanos muertos tenemos. Lo que pasó hoy es, en realidad, viene una cadena de nosotros iniciamos una etapa de diálogo, mandando notas, mandamos distintas misivas a los distintos organismos y no tuvimos ninguna respuesta. Lo que pasó hoy es que llegamos y nos encontramos con el cementerio cerrado. La única excusa que puso los que están atrás, los del cementerio, es que es la pandemia. Pero sí sabemos que hay lugares que están abiertos, todo el resto de los cementerios se encuentran abiertos, los cementerios de provincia se encuentran abiertos, lugares al aire libre se encuentran abiertos. O sea, es una excusa que no es verosímil hoy en día, acá y ahora. Lo que nosotros creemos es que detrás, de fondo, hay una excusa racista, de no comprensión del Día de los Difuntos o del Dama Ayamayaquilla. Todavía no entendemos por qué no se nos respetan nuestras tradiciones. Yo vengo a despedir acá el alma de mi abuela, que se fue en plena pandemia y no la pude despedir. No le pude hacer un velorio, no pude hacer nada con mi abuela. Y quiero venir a despedir el alma de mi abuela acá y no me dejan. ¡Suscríbete al canal!